Ella es la estrella que alumbra hoy mi sol Ella es el aire, mi risa y mi dolor Ella me eleva hasta que pierdo el control Ella es la fuente donde encuentro el amor Cuando ella ríe no existe nada más Cuando ella baila es como un volcán Ella se mueve como olas del mar Sangre española lleva en su libertad Rompe mi corazón cuando en sus brazos no encuentro el amor Rompe mi corazón cuando se aleja sin ver sin adiós Bailarás conmigo, bailarás Vive la vida y no piense nada más Danzarás conmigo, danzarás Vive la vida y no dejes de soñar Ella me quita hasta la respiración Ella es mi cielo y mi infierno de amor Ella es el hada que me da inspiración Ella es la musa de mi mejor canción Rompe mi corazón cuando en sus brazos no encuentro el amor Rompe mi corazón cuando se aleja sin ver sin adiós Bailarás conmigo, bailarás Vive la vida y no piense nada más Danzarás conmigo, danzarás Vive la vida y no dejes de soñar guitarra y no dejes de soñar Bailarás conmigo, bailarás Bailarás conmigo, bailarás Vive la vida y no piense nada más Danzarás conmigo, danzarás Vive la vida y no dejes de soñar Bailarás conmigo, bailarás Vive la vida y no piense nada más Danzarás conmigo, danzarás Danzarás conmigo, danzarás Vive la vida y no dejes de soñar Bailarás conmigo, bailarás Bailarás conmigo, bailarás Bailarás conmigo, bailarás